Música De esa manera Seguimos compartiendo A esta idea de los peramenos Gracias Música 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 Bueno, amigo. Así se toma el carbamayo. Así se choca el carbamayo. A ver, vaso lleno. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, no! ¡Qué frío! Pero ahí estamos, ahí estamos. ¡Mami! ¡Salud para la familia! ¡Clarita arena! ¡Ah, qué bonito! ¡Gracias, muy amable! ¡Gracias, señor! ¡Ya venimos, ya venimos! Maracán, la familia es importante. ¿Qué tal, Llanita? ¿Qué tal la emoción de estar vuelta en la santa tierra? Tierra, sí. Don Atilio, bienvenida a mi linda tierra de Carguamayo. Producción es Tuquilla. Estamos con la familia Córdoba Inche, acompañando a nuestro sobrino Samuel Córdoba y a nuestra sobrina linda Amaveria. Con mucho cariño, con mucho cariño estamos acompañando otros años no hemos podido porque estábamos medio fabricados. Tendríamos compromiso encima, pero hoy estamos acá para acompañarle en memoria de nuestros primos hermanos Santiago y Francisca. Para mí, son mis... como si fueran mis padres, son mis padrinos de matrimonio. ¿Dónde? ¡La emoción, la emoción! Santiago, Santiago, Córdoba, Cayupe, mi primo hermano y nuestra panchita linda, Francisca, pinche pan duro, mi prima hermana. Estoy feliz. Solo me vencen las lágrimas cuando me veo a Araceli. Me parezca la chapancha. Me parezca mi chapancha. Gracias a mi chapancha, yo muchas cosas he logrado en la vida. Mi primer vestuario para salir de gira, yo no tenía vestuario. Ella me alistó su maleta, su vestuario, la plazada, y vaya de gira. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias a su vida. Yo estoy de acuerdo de ella, a donde voy siempre, de la pancha, de la chana. Por eso ahorita también se dice saludos de la chana. Al estilo de nuestra tierra, salud de la pancha. Gracias a mi abuelo, me siento feliz, y felicitaciones. Felicitaciones a mi abuelo, y a mi abuelo, y a mi abuelo. Y a mi abuelo, y a mi abuelo. Y a mi abuelo, y a mi abuelo. Porque nuestros padres toda la vida van a estar en nuestro corazón. Y a mi abuelo, Muy amable. Don Samuelito, una palabrita. Don Betilio, me da gusto acá estar al lado de mi abuelo. Yo soy sobrino. Es mi hermano, mi padre Santiago Córdoba. Y mi mamá. Entonces, acá, cultivando nuestra, nuestra costumbre, nuestra cultura. ¿Para qué? Para que llegue a todos los lugares de nuestro Perú. Porque, esa es la forma de, de querer rumbo a su pueblo. Y cuanto más lejos, más tarde, añoramos a los que nos llevan, que nos vio en la serra. Gracias a ti, por eso. Y de antemano, estoy bien agradecido por todos mis paisanos, los carbomaynos, y los aprendedores, que están presentes acá. Gracias, les digo a todos. Muy amables, don José Mito. Mamita, hola. Tu tía de carbomayo, ya. Ah, claro. Una palabrita, mamita linda. Primero, nuevamente, quiero saludar a los, a los, a los apus, y a los mayordomos, de la fiesta, 30 de agosto. Emocionada de estar acá con mi familia, regresando a nuestra tierra, que nosotros, añoramos bastante. Y, y queremos que todos, disfruten de esta fiesta. Y vengan a carbomayo. muy amables, por ese gusto, vamos a brindar. Erlandita, don Samuel, saludos a tu tuita, linda, ahí está. Saludos a tu tuita, tu tuita de carbomayo. Ah, tu tuita de carbomayo, ya. Acá está, disculpa. Alberto, no quiere salir de patallas. Qué bonito, qué bonito, lindo. Sí, mamá. Auspiciado por los señores de carbomaynche, qué maravilla. Nosotros, los carbomaynos, nos sentimos, valentes, contentos, por lo que nos hace, a ver, Muchísimas gracias y gracias a Dios. Qué bonito, mami. Vamos a brindar por ese, por Santa Rosita, y por la bendición de Dios. A ver, Alberto, una palabrita, hermano. Una palabrita para la familia, vete. Con mucho gusto. Muy corta palabra, mi verdad. Listo. Ya venimos. salud. Qué bonito. Ya brindamos. Llegamos. Llegan los ensayos. Así es, así es. Los contundos. Así es, mami. Qué bonito gesto, milita palabras. Estamos en vivo para el Perú y el mundo. Ahora, vamos a seguir. Salud papá. Gracias. Ahí está. Grande, tera. Jajajaja. Qué bonito. Ya venimos, ya venimos. Vamos a bailar. Vamos a combatir el frío, bailando. Jajajaja. Jaja, la marcha va a salir. Oye. Muy bien. Amigo, Juanquito. Muy bien. Jajajaja. Música 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 ¡Oye, vamos a catarra! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Acá sí se la sabe, acá sí se la sabe ¿Cómo dice? ¡Cuánta chela! ¡Cuánta chela! ¡Vamos, vamos! Falta chela, falta chela La gente bandera. 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 La gente bandera.